Hola, saliendo de Herli, rumbo a Kilo 4 y Constitución. Voy a ir al cementerio de trenes otra vez. Voy a ir al cementerio de trenes otra vez. Voy a ir al cementerio de trenes otra vez. Voy a ir al cementerio de trenes otra vez. Voy a ir al cementerio de trenes otra vez. Voy a ir al cementerio de trenes otra vez. Impresionante la verdad. Ahí está. Puro Ferrobaire. Ahí está la blog del canal. Gracias, gente. Gracias. 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 Gracias.